Momento histórico y básico 2.0 2.0 2.0 3.0 4.0 3.0 5.0 a esa triste canción de amor, a esa triste canción de amor. Él es como el mar, él es como la luna, que en las noches en una llena hacen el amor. A esa triste canción de amor, a esa triste canción de amor. Música Música